Desde la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía nos sumamos a la celebración del Día de la Gente de Tránsito para estos hombres y mujeres que día a día recorren la ciudad en busca de mejorar la movilidad, todo nuestro reconocimiento y admiración por su compromiso y dedicación con la Alcaldía de Medellín y la Ciudadanía. Me enorgullece mucho portar este uniforme porque me lo enseñaron desde pequeña, mi mamá hace más de 35 años, es agente de tránsito también, ahora está en otro cargo como abogada, pero me inculcó siempre el amor y el respeto por la vida de los demás. No prefiero hacer otras cosas de mis otras profesiones porque ser agente de tránsito literalmente es un honor, es un honor para mí servirle a la comunidad. Yo agradezco a Dios Todopoderoso haberme dado la posibilidad de servir al municipio de Medellín con este uniforme durante 36 años y felicitar a todos mis compañeros que a lo largo de esta larga carrera me han acompañado, nos han acompañado y han hecho de Medellín una ciudad más vivible, más transitable y que a un futuro sea una ciudad visión cero, cero incidentes de tránsito con el apoyo de todos nosotros.